Lo primero que tienes que hacer es leer el enunciado una vez. Un depósito se abastece de agua mediante un grifo que se abre cada día automáticamente durante un cuarto de hora y aporta un caudal de 15 litros por minuto. ¿Qué quiere decir eso? Yo me lo imagino, se abre un grifo y pierde agua. No pierde. Esa agua... Pues ya está, pierde agua el depósito. Vale, y aporta un caudal de 15 litros por minuto y se abre un cuarto de hora. Después se conecta durante una hora y media a un sistema de riego que demanda un caudal de 3 litros por minuto. Calcula cuánta agua gana o pierde el depósito al día. Pues al depósito le echamos 15 litros por minuto durante 15 minutos. Entonces, ¿cuántos litros le echamos un total? Pues multiplicamos 15 por 15 y nos da que le echamos 225 litros. ¿Vale? Ahora, se conecta durante hora y media, que son, le voy a poner, 90 minutos, a un sistema de riego que demanda un caudal de 3 litros por minuto. Pues son 90 por 3, o 3 por 90, vamos a ponerlo en el mismo orden que antes, 270 litros. Sale. O sea, que pierde, ¿no? Pierde. ¿Pierde cuánto? ¿Y aquí vale el que pierde 270 litros? No, pierde. Si gana 225 y pierde 270, pierde 45 litros cada día. Bueno, pues al final tiene una parte positiva. Y se calcula cuánta agua gana o pierde el depósito al día. Pierde 45 litros. Y ahora calcula la cantidad de agua que debo mantener hoy al iniciar el día para que el riego se mantenga durante un mes. Pues para que se mantenga durante un mes, tengo que darle 30 días que tiene un mes por 45 litros que pierde cada día. 45 litros que pierde cada día por 30 días. Por 15 me llevo una. Hay que echarle 1.350 litros. Y ya está. Eso es lo que hay que echarle. Sí. Para que el riego se mantenga durante un mes, hay que echarle 1.350 litros. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? 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 ¿Cuál es el problema?